Somos tuyos. Somos hermanos. Bueno, quería agradecerle a toda la gente de Cáritas de la Arquidiócesis, que bueno, con el Colegio Alfarsito estamos llevando mercadería a nuestros hermanos que más lo necesitan, detrás de cada bolsito, lo que significa la preparación, juntarlo. Hay un corazón que late de esta iglesia, así que muchas gracias. Hola queridos amigos, los saludan el padre Sergio Chauque desde Apolinario Sarabia, desde Anta. Quiero agradecerles los bolsones de mercadería que nos han hecho llegar para nuestras comunidades. Queremos decirles que lo vamos a compartir con familias de Turela, General Pizarro, Coronel Mollinedo y las comunidades de los pueblos originarios que nos acompañan. El Esquinero en Azcoré y los Muichi allá sobre la Ruta 5. Bueno, que Dios los bendiga mucho. La verdad que este gesto de comunión y de encuentro nos ha hecho mucho bien y sobre todo a nuestros trabajadores que por allí viven del campo y ahora no pueden entrar al rastrojo. Así que bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y bueno, ojalá que pronto nos encontremos para darnos un abrazo. Colaboremos con Cáritas. Ingresá al Facebook de Cáritas en Salta y enterate cómo podés colaborar. Somos tuyos, somos hermanos.